¿Qué pasa mi gente? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva reacción y en el día de hoy venimos con un tema que la verdad, si no me lo hubiesen dicho, quizás no me lo hubiese escuchado pero tanto peña que curran en el tema como el tumbao, que desde aquí le mando un besito, como más gente me ha recomendado este temita de Mala Rodríguez y Omar Montes, yo no soy un ángel, viene con vídeo y la verdad que tengo ganas de escucharlo porque es una mezcla que la verdad me apetece son dos artistas que quizás no solemos escuchar tanto y que oye, siempre está bien descubrir y escuchar música que no estamos acostumbrados a digerir o a escuchar, así que digerir no, a consumir iba a decir así que nada, vamos a ver qué tal, es un temita que salió este mismo viernes, así que vamos a ver cómo se comporta Yo no soy un ángel Ha sido demasiado bueno para mí Muero pero te lo tengo que decir Qué remordimiento me quema por dentro Solo quiero sacarlo Ya no puedo esconderlo Antes de entrar como esta última parte, ha habido ahí una paneada bastante guapa Sabéis que me suena a gustar bastante las paneadas Para los que no sepáis lo que es, es como cuando va el sonido de una oreja a la otra o tal Eso me suele gustar, son detalles tontos pero que molan La intro, bien, me gusta Yo no tengo miedo, vida, solo hay una Yo no tengo tiempo pa' liar, revuelo Si fluye, que fluye, yo si vuelo, vuelo Vamos a ver qué dura está Me lo como todo hasta del suelo Si me dice para yo, cojo vuelo Me quiere comerse las cosas del suelo malas Eso no se hace Las típicas o no se No te lo han dicho de pequeño Que las cosas del suelo no se cogen Ni el dinero, ni la comida, ni nada Solo luego hay trampas Lo que está en el suelo, en el suelo se queda Es un tema de drama, veis Pero los delivery, o sea Estaba escuchando como que se podía venir por este camino Pero es un tema curioso porque tanto O sea, como que los delivery que están soltando y demás Como que no, no son muy de drama, veis, ¿sabes? Está Lomar Montes con la mano es Cayola todavía De lo de la fama Lick A ver, la parte de drama, veis, me parece rara O sea, me parece como que no sé si encaja mucho, ¿sabes? Esta parte de reggaetón ya me ha entrado muchísimo mejor Pero no es que no me guste, no me encaje Es que noto como que los delivery, la melodía La forma de cómo se interpreta el tema Como que no me cuadra en un ritmo como de drama, veis, ¿sabes? Pero por ejemplo, esta partida de reggaetón entra criminal O sea, entra a la rodilla, a lesionarte Y a dejarte toda la temporada sin jugar Esta última parte me ha gustado una, sí, ¿eh? O sea, me gusta el tema Además creo que va a viajar por 40 generos distintos Ahora se mete como un poco más en el trap y tal Es que me gusta mucho como queda en el reggaetón Pero en el drama, veis, no me termina de convencer O sea, esta parte del reggaetón es lo mejor del tema Me gusta mucho como suena Leomar en este tema, ¿eh? Me he vuelto loco y tú eres la razón De que yo sea distinto, te toqué como bingo Me gustas como chingo, pero el coro me brinda Hoy me voy con los pandas, llego de madrugada ¿A quién voy a mentir? Tú y yo no somos nada Esta parte no me había gustado No me había gustado Me empieza a entrar un poquito más Empieza a adecuarse mi oreja Vale, vale Esto quizás sí Esta parte quizás sí Yo no soy un ángel No puedo con tu venta que ya los manos me arden Bien Intento mirarte en los ojos, bueno, soy cobarde Lo gusta de parte Lo vienes de guarde Pierdo los papeles, estoy súper loca No me importa nada No es que tu boca Es que el lugar de reggaetón es otro nivel, bro O sea, el reggaetón, la parte de reggaetón es lo mejor del tema Lo otro te puede gustar más o te puede gustar menos Pero es que lo del reggaetón es matador en todos los sentidos Es como se enfoca Le queda bien a lo malo y le queda bien a lo malo O sea, va duro, va muy duro Y como la guitarrita esa oriental rara También está exótica, me gusta Libre como el agua, libre como el fuego Libre como el aire que te deja loco Muchos tiras, tiras, yo te descoloco A mí no me ubicas ni con cuatro mapas Conmigo te pierdes como por eso cojo Como con los focos, cierra los ojitos Tu pa' mí eres dulce como rebalito Yo te lo repito, si fluya que fluya Yo no tengo celos ni tampoco huya, ya Yo no soy un ángel No puedo tentarte El bajo es el Durísimo Yo no soy un ángel Muy bueno No puedo tentarte Peso la mano en la verde Intento mirarte a los ojos Pero soy cobarde Es el cobarde de la mala muy bien hecho No soy un ángel O sea, aparte hay que echarle tres en uno Xochirría demasiado Vale Envapea al Madrid A ver, es un tema Curioso O sea, me parece un tema curioso Me parece un tema Escuchable O sea, que todo el mundo debería escuchar Porque es una propuesta Porque es una propuesta curiosa Tiene su parte drama en base Su parte reggaetón Su parte trap Su parte más cantaditas Su parte más de chanteo de Omar Montes también Tiene ahí variedad Tiene variedad Y puede haber gente que este tema le guste mucho A mí me gusta Hay partes que me gustan Hay otras que no es que no me gusten Sino que no me convencen Como... Yo qué sé O sea, como están hechas Por así decirlo Pero es un tema curioso de escuchar Y que me ha gustado la colaboración La verdad No sé si tienen algún tema más Igual sí, ¿eh? Igual sí, ¿eh? No, igual no, ¿eh? Este de Regata Remix Igual sale la mala Rodríguez también Puede ser Regata Regata Creo que sí Que en ese tema también sale la mala Eh... No es un mal tema No es un mal tema, la verdad O sea, me parece un tema curioso Y gracias por la recomendación A toda la gente que me la ha recomendado Gracias porque me ha molado escucharlo La verdad Me ha parecido interesante Y creo que puede quedar una reacción curiosa Mi gente Hasta aquí la... Hasta aquí la reacción mencionada Eh... Espero que os haya molado el vídeo Espero que os haya molado el tema Si es así Dejad un like Una suscripción Un comentario Tenéis un sorteo en mi Instagram ¿Vale? Id ahí a verlo Igual os puede interesar Y mañana nos vemos en un nuevo vídeo En una reacción En un nuevo lo que sea Gente, lo he dicho Like, suscripción, comentarios Nos vemos mañana Tened cuidado de cogerse mucho Y nos vemos Chao 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 Chao, 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 chao.